Esto no es un merengue ni tampoco una bachata Esto es una vaina bacana pa' que mueva esa chapa Como tú lo sabes hacer Hoy yo soy tuyo pero mañana no sé Porque yo estoy pa' ti Entonces mami chula dime si tú estás pa' mí Porque yo Sé que yo le entro a todo pero ella conozco tu actitud Tú siempre eliges entre A-E-I-O-T-U Como tú a veces cú A-E-I-O-T-U Yo lo sabía A-E-I-O-T-U Yo lo sabía Yo lo sabía A-E-I-O-T-U Bitch fuck you A-E-I-O-T-U A-E-I-O-T-U Mami chula dime A-E-I-O-T-U 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 Una chica mala Prócufala Alterada Tengo la actitud de Tony Montana Ay 総 Hoy seré tu profesora, coge la calculadora Tú está bien con las cutales, ahora súmate las horas Dos horas por la ventana, una por el mediodía Tres por el motel de noche, mi cabeza caja en tía Que es un padre nuestro por la mañana Yo no quiero ser una chica mala Preocupada, alterada Tengo la actitud de Tony Montana Espírame, gózame, amame Yo soy loca y no cualquiera me toca Pero contigo voy peligrosa Te quiero comer Baby, what you say? Just say, vamos pa'l motel Llama, llama el tráfano La mañana de la mañana me frena la boca de la mañana